Música Oye, ando contento ahorita Fíjate que andar navegando en internet A veces te hace que te hagas puñetas mentales Y el hombre no puede tener tanta información en su cabeza Porque la vamos a cagar Así somos los hombres Hace poquito estaba viendo un video en internet Donde estaba viendo que las mujeres Utilizaban una tipo como ventosa de barro con fuego Para que se ceden las nalgas Y para que quedaran las nalgas bien bonitas Moradas, pero bonitas Para mí fue inevitable recordar Que cuando conocí a mi mujer Ella no tenía unas caderas normales No, este es un señor culo Un culo respetable, un culo titulado Tú la veías, qué momento culo Pásale por acá, un señor culo Con bigotes, lentes y cigarro Y me enamoré de su forma de pensar Entonces cuando estaba viendo el video Pasa mi mujer por enfrente Después de 10 años La veía, chinga, chinga, chinga Deberías de ir a este pedo, cabrona Antes tenías un pedrón Ahora traes un charpe ahí atrás Y se encabronó conmigo Pues orgullo, mujer Digo, pues inviértele, pendejo Inviértele ¿A poco crees que Ninel Conde está bien buena? No, porque sí Inviértele, cabrón Operame algo Dije, ¿y la pende dice qué? No te quité dos anginas, cabrona No te empaste las muelas Porque no estás buena Dijo, opérame algo estético Dije, ¿qué quieres que te opere? Dijo, las bubis Y al calor de la pelea Dije, órale, va Al siguiente día ya me andaba retractando No por el costo que representara la operación Sino porque yo sé en qué condición Están esas bubis ahorita Yo tengo 10 años chupando esas madres Ahora, no nomás yo Los niños De hecho, al chiquillo Ni le hablo Che, güer, conmigo Y le digo, güey Una puto dame chance Es vice y rol, güey Te falta barrio Fuimos a la operación Que hiciera la operación A cotizar Y llegamos con el doctor Que casualmente No es porque sea monólogo Se llamaba Armando Bustos Llegando El doctor Con una facilidad Dijo a mi mujer así Desabrochese la blusa Así Enfrenta de mí Y la otra pinche Huila Lolo El güey, cabrona Que batá tantito Que te paga una cheve Dile que hable con tus papás Que acaben la carrera Que de comediante No nos armás Dile a esas mamás Que me hacías a mí Dijo el doctor No se preocupe Yo soy un profesional Dije, ya vi, puto No batallaste Eso sí El doctor muy profesional Viéndome a mí a los ojos A mí a los ojos Empezó a checar Nomás así Ay, me sé más Mira, mira Chécate, mira Ahí le da un tib Ahí le da un tib Ahí le da un tib El de Garcio El Capitán Garcio El ganchito, ganchito Y campanita Oye, yo decía Doctor ¿Es necesario Que la estés revisando De esa manera? Nomás estoy checando Si están calibradas Soy un profesional Y le dije ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué proceso? Dijo, traes un desmadre ahí Mi hermano Mira, te voy a poner Unas de 410 gramos Para que te quede El busto como tipo C ¿Como tipo qué, doctor? Dijo, tipo C Es que los brasieres De las mujeres Se vienen en clasificaciones A, B, C y D Y entendí perfectamente La referencia A es de A La chichilla Y ya Gracias El aplauso fuerte Para Alan Saldaña Por favor Que se escuche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!